Música De los parios que componen mi gran ciudad natal Destaca ese cuerpo triste, curazao y chinchorreo El me da lo alegre y la loma de sueña Hay hermosos paisajes y bellas caras que invitan a amar Y en callecita buena no olvido nunca la libertad En la mañanita cuando el sol sale por el luna No se ha visto nunca en ninguna parte este acontecer La magica aurora que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones En la mañanita cuando el sol sale por el luna No se ha visto nunca en ninguna parte este acontecer En la mañanita cuando el sol sale por el luna No se ha visto nunca en ninguna parte este acontecer La magica aurora que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones En la mañanita cuando el sol sale por el luna No se ha visto nunca en ninguna parte este acontecer La magica aurora que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones De los barrios que componen mi gran ciudad natal Destacanse el golpe triste curazao y chinchorral Con sus calles soleadas, sus bellas flores Brindan al visitante gratos momentos de sana impresión Y el poeta se inspira y brota de su lira de esa inspiración Si sales de la plaza Bolívar, aborbo yo Verás a Mercedes falsa la reina que es un primón El medano alegre y la loma risueña Hay hermosos paisajes y bellas caras que evitan la mar Y en callecita buena no olvida nunca la libertad En la mañanita cuando el sol sale por el luna No se ha visto nunca en ninguna parte este acontecer La magica aurora que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones En la mañanita cuando el sol sale por el luna No se ha visto nunca en ninguna parte este acontecer La magica aurora que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones De los barrios que componen mi gran ciudad natal Destaca ese golpe triste, cura, alegre y la loma risueña Hay hermosos paisajes y bellas caras que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones Y que en ninguna parte este acontecer La magica aurora que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones No se ha visto nunca en ninguna parte este acontecer La magica aurora que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones En la mañanita cuando el sol sale por el luna No se ha visto nunca en ninguna parte este acontecer La magica aurora que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones En la mañanita cuando el sol sale por el luna No se ha visto nunca en ninguna parte este acontecer La magica aurora que le entra y ere por las ventanas A las bellas damas quienes eres que te llenan de ilusiones En la mañanita cuando el sol sale por el luna La magica aurora que le entra y ere por las ventanas La magica aurora que le entra y ere por las ventanas